Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos que con el favor de Dios semana a semana estamos estudiando versículo por versículo y sabemos que el Espíritu Santo quien ha inspirado esta preciosa palabra siempre habla a nuestro corazón de manera personal siempre siempre para seguir transformando nuestro entendimiento, seguir comprobando la voluntad de Dios que es santa, agradable y perfecta y bueno pues vamos a continuar con este pasaje en el capítulo 11 que comprende desde el verso 6 hasta el verso 10 y bueno pues vimos la semana pasada parte del versículo de los primeros cinco versículos y el versículo 6 y voy a dar lectura desde el versículo 7 en adelante no sin antes recordarles que tenga usted presente tenga a la mano su Biblia así también como un cuaderno donde haga usted anotaciones y que en estas anotaciones siempre en cada persona que ha dispuesto su corazón pues el escuchar, el oír, el oír la voz del Espíritu Santo a través de la palabra saldrán dudas, saldrán pues preguntas siempre para edificar y estamos conscientes que la palabra de Dios porque lo dice en la primera carta de Pedro que la palabra de Dios interpreta por sí misma, es segura, es veraz, no tiene errores y que para que cumpla su cometido tal como lo dice el profeta Isaías en nuestro corazón tenemos que tener esa disposición para que el Espíritu Santo pues a través de esa iluminación que hace por medio de las escrituras nosotros tengamos esa disposición para obedecerla, aplicarla en nuestra vida, transformar su palabra en nuestra vida nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar, de ver así como cada decisión que tomemos siempre, siempre, siempre que sea para la gloria de Dios y en este precioso libro de la carta a los romanos por supuesto siempre habla a nuestro corazón bueno pues muy bien vamos a romanos capítulo 11 y demos lectura desde el verso 6 hasta el verso 10 que comprende le decía yo de todo el párrafo es del verso 1 hasta el 10 la enseñanza la trazamos en los primeros 5 versículos en clases anteriores y hace 8 días pues vimos el versículo 6 continuamos aunque leemos desde el verso 6 en adelante en la enseñanza del verso 7 muy bien romanos capítulo 11 versículo 6 la biblia dice y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra versículo 7 que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos si lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos como está escrito Dios les dio espíritu de estupor ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy y dice David y David dice se ha vuelto su convite en trampa y en red en tropezadero y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espada para siempre muy bien en el primer verso que vamos a estudiar de esta sección bueno recordamos el versículo 6 que junto con Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 recordamos así también como lo que estudiamos en romanos capítulo 9 el esmero o la esfuerzo de un judío religioso ortodoxo se centraba su doctrina en ganar la salvación en ser elegido a través de las obras entonces en otra ocasión Pablo ya había mencionado ese don ese regalo inmerecido de la elección de la justificación de la salvación que el padre celestial otorga a ese remanente pequeño y lo vuelve a mencionar en el versículo 6 haciendo el señalamiento que no es por méritos humanos no es por méritos propios no es por indulgencias no es por ceremonias no es por nacimiento en algún lugar geográfico sino que es una elección la que el padre celestial ha hecho a sus elegidos y bueno y después de que Pablo da pues está en esta sección en esa explicación de todo el versículo en el versículo 7 él pregunta y es donde comenzamos nuestro estudio que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos si lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos usted ahí en su biblia como somos estudiantes de la palabra de Dios podemos trazar en tres partes este versículo y trazando este versículo en tres partes veremos tres frases o tres palabras importantes que nos van a ayudar a nosotros no que lo demás no sé no lo sea pero por la doctrina por la enseñanza que estamos viendo nos van a ayudar a ver cómo el espíritu santo nos ilumina haciéndonos ver que la salvación es por gracia también es por eso que el tema de este día se titula escogidos por misericordia bueno en este verso se pueden ver dos grupos de personas los escogidos por misericordia uno y el siguiente los endurecidos de manera voluntaria y puestos a juicio esto es interesantísimo porque es una decisión personal o recibir a jesucristo o rechazarlo cierto que el espíritu santo concede el don del arrepentimiento el don de la salvación pero hay una responsabilidad en nuestra vida también vamos a ver eso y es por eso que pablo pregunta que pues al principio del versículo esta es una expresión que introduce a una conclusión o un resumen de lo que se está escribiendo o de lo que desea escribir el apóstol pablo les está diciendo sabes no es por obras para que nadie se glorie no son necesarias para fraseo no son necesarias las obras para salvación no es necesario el mérito propio la justificación propia para la salvación o para la elección ustedes se han concentrado se han centrado en mandamientos de hombre se han centrado en purificaciones externas lo cual no da salvación que pues entonces les digo es lo que está diciendo el apóstol pablo y lo que pablo les dice a continuación lo que buscaba israel ahora sí que buscaba una elección buscaba una salvación buscaba una justificación no lo alcanza pero yéndonos más profundo la palabra buscaba que se encuentra en el versículo 7 y que es la palabra 1934 en su diccionario griego se traduce del griego al lenguaje actual español de la siguiente manera lo que buscaba la palabra buscar se traduce inquirir por intensivo demandar anhelar pedir buscar demandar desear e indica una búsqueda intensa y diligente pablo entonces pues está diciendo que pues después de que está enseñando que la salvación no se recibe por obras ni la elección es por obras que buscaba que demandaba que deseaba que que estaba buscando con una intensa y diligentemente a través de sus obras el pueblo de dios o específicamente un grupo que buscaba israel y que no alcanzó muy bien la primera consecuencia es que aquello que israel estaba buscando no fue capaz de alcanzar buscaba con completamente de manera diligente intensa cumplir mandamientos cumplir ordenanzas establecidas y alguno me puede decir pero si estaban establecidas por dios los mandamientos estaban establecidos por dios la ley fue dada por dios y pablo en capítulos anteriores menciona también la ley es buena es justa es santa es perfecta viene de dios y lo que la ley lo que la palabra de dios está mostrando a todo pecador es que somos pecadores que no podemos ser salvos a través de nuestras obras o nuestros méritos propios entonces el pueblo de dios demandaba una elección a través de sus obras el pueblo de dios buscaba diligentemente una elección a través de sus méritos propios el pueblo de dios estaba inquiriendo de una manera demandante verdad deseando tener una elección a base de sus obras de sus méritos propios y me permito ahora sí que permítame usted pero de acuerdo a lo que nosotros vivimos vivimos y creo yo en latinoamérica las religiones nos enseñan a demandar una salvación con nuestros méritos propios las religiones nos enseñan mayormente buscar tener una salvación una justificación una elección a través de mandamientos humanos a través de ordenanzas que no son bíblicas a través de cuestiones externas llámese confirmación bautismo mandamientos de la santa madre iglesia y se busca con diligencia poderlas hacer para tener una elección pero pablo está diciendo no es así entonces si nosotros nos vamos a lo que dice la palabra de dios y recordamos cómo fue justificado habrán el padre de la fe por lo menos verdad 200 300 400 años antes de que fuera dada la ley por los ángeles dios se la da a los ángeles para que se la den a moisés habrán es justificado por fe por creer y eso es algo impresionante en donde el espíritu santo nos muestra que de génesis apocalipsis la elección es un regalo de dios la salvación es un regalo de dios la justificación es un regalo de dios el espíritu santo es un regalo de dios la vida eterna es un regalo de dios y por qué desde el antiguo testamento y por qué desde génesis bueno haciendo haciendo una breve 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 mención de cómo caín y abel dios les pide una ofrenda y esa ofrenda no apuntaba en ninguna manera a cuestión económica sino que apuntaba al sacrificio de cristo en la cruz y completamente caín hizo entregó lo que quiso lo que le vieron en gana sabes que ahí está lo que yo creo como tipificando apuntando a las personas que dicen bueno yo veo a dios de esta manera creo yo que las religiones son así creo yo que de esta manera se tiene que hacer y entonces así le hacemos y no es así ya que el propio dios le dijo si bien ni si eres si consideras antes de que tú cometas un error el pecado está en la puerta reconsidéralo a diferencia de abel que abel ofreció de lo más gordo de lo hermoso apuntando al cordero de dios apuntando al sacrificio expiatorio del señor jesucristo entonces mis amados hermanos en la fe desde allí vemos también una elección y vemos cómo pues se reitera nuevamente lo que el apóstol pablo mencionó tanto en romanos capítulo 9 en el versículo 30 y versículo 31 como en romanos capítulo 11 versículo 7 que estamos estudiando en este momento muy bien qué pretendía israel entonces israel pretendía alcanzar una elección por medio de obras y esa pretensión por ser contraria era completamente contraria al propósito al propósito divino por consiguiente fracasó dios les está diciendo saben ustedes no no les pedí que hicieran ustedes ritos ceremoniales para que se salvaran sin ahora aquí puede haber una pequeña confusión en algunas personas porque ya les decía yo que dios les pone el sacrificio dios les dice que tienen que hacer para cubrir para tapar el pecado pero en su corazón creer que viene un mesías prometido el cual la vara limpiará perdonará todos los pecados que yo en fe he creído que va a recibir el mesías prometido en donde dice romanos 3 25 jesucristo es nuestra propiciación jesucristo es el propiciatorio jesucristo fue puesto por dios de tal manera mis amados hermanos que el pueblo de dios buscaba siempre ser aceptado por méritos propios y esa pretensión de alcanzar esa elección por medio de las obras hasta la fecha se vive en personas que no son judíos que no son judíos buscan a través de rituales de ceremonias ser aceptados mueren algunos de ellos les ofician les celebran misas ya lo hemos mencionado varias veces verdad las misas a las benditas ánimas del purgatorio los rosarios y en ninguna de esas cosas vamos a encontrar salvación y justificación porque está establecido hebreos 9 27 está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio entonces mis amados hermanos todo lo que el hombre vive en este planeta tiene la oportunidad de escuchar la voz de dios de ser sensible a la voz del espíritu santo y de que deje al espíritu santo quitarle esas tecatas permítame el término de sus ojos esas tecatas espirituales que tienen ojos y no ven boca más no hablan que están ciegos espiritualmente y que el espíritu santo les ilumine les alumbre que solamente hay perdón de pecados en el sacrificio de cristo en la cruz que solamente hay salvación vida eterna vida espiritual en la resurrección del señor jesucristo entonces mis amados hermanos el momento que alguien decide o cree que a través de sus méritos propios va a tener la salvación está completamente en un camino de fracaso regresemos a romanos capítulo 11 versículo 7 ya que hemos visto la interrogante que pues y lo que buscaba israel se refiere ya pues a dos grupos de personas les decía yo a los escogidos por misericordia y los endurecidos de manera voluntaria y puestos a juicio encontramos que a la mitad del versículo la palabra escogidos esta palabra escogidos es la palabra 1589 de su diccionario griego en la que se refiere completamente a una selección divina concretamente esta palabra se refiere a escoger a una elección amados hermanos en la fe y puesto que hebreos capítulo 9 capítulo 10 capítulo 11 nos hablan concretamente de la elección de la seguridad de la salvación de la gracia y enfáticamente a esta elección a estos escogidos se refiere a aquellos que han sido escogidos es decir los sobrenaturalmente han sido incluidos dentro del plan de dios entonces mis amados hermanos los escogidos verdad que estamos leyendo en estos versículos así como en el versículo 6 como en el versículo 5 de este capítulo que nos habla de un remanente hablan completamente del mismo grupo de un remanente aquellos que buscaban justificación ahora volviendo a este a este señalamiento aquellos que buscaban la justificación por obras no lograron su objetivo qué quiere decir que ya le comentaba yo hace un momento que podemos tenemos en méxico un dicho muy popular de un lugar geográfico muy conocido que se llama chalma decimos nosotros aunque vayas bailando a chalma o que dances en chalma se te concede este milagro se te concede esto aunque vaya usted a bailar a chalma y a través de las obras nunca se obtiene la salvación amados hermanos la palabra escogidos se refiere a aquellos que han sido escogidos por supuesto a los sobrenaturalmente que han sido incluidos en el plan de dios ya le decía yo que los escogidos del versículo 6 que ya estudiamos equivalen al remanente del versículo 5 y retomando aquellos que buscaban agradar a dios por méritos humanos o propios tener la salvación no lo lograron esto habla muchísimo completamente de las intenciones del corazón porque de las intenciones del corazón porque vamos a ver cómo el espíritu santo nos está diciendo no lo alcanzaron aquellos sobre los que dios actuó abriendo los ojos espirituales dejaron las obras y abrazaron la fe siendo salvos dos grupos las gentes las personas los religiosos que se empeñaban únicamente de manera externa hacer las obras hacer rituales ceremoniales en otras palabras mis amados oyentes hermanos en la fe cuántas veces hay personas que estuvimos en alguna denominación religiosa y decíamos el domingo vamos a misa ya cumplí el chamaquito el niño el chino el bebé ya nació hay que bautizarlo ya cumplimos a que viene luego la confirmación luego la primera comunión etcétera etcétera ya cumplimos todas esas ordenanzas externas y que acabo de mencionar que no vienen en la biblia pueden apuntar o tipifican a lo que hace un religioso siguiendo la ley de manera externa ah bueno ya nos circuncidamos ya cumplí ah bueno pues entonces nos vamos a abstener de determinados alimentos y vamos a llevar la regla o la dieta kosher pero de manera externa y a escondidas comían jamón o tenían otros víveres cuáles de los cuales se mencionan en levítico y en de tu autonomio que había entonces en su corazón son las cosas mente cosas externas mis amados hermanos en la fe aquellos a los cuales el espíritu santo abre los ojos abre esos ojos espirituales viendo su miseria espiritual diciendo dios mío en otras palabras jesucristo vino a este mundo a salvar lo que se había perdido jesucristo el verbo hecho carne el siervo sufriente el libro de isaías está plasmado toda la biblia por supuesto el libro de isaías habla del mesías prometido ese verbo sufriente verdad viene a los hombres esa gloria de dios se hace carne en semejanza de carne recibe el castigo que usted y yo merecemos por ser pecadores muere pagando nuestro pecado nuestra separación eterna el espíritu santo lo resucita de los muertos y en el momento que yo me identifico con el señor jesucristo que él se puso en mi lugar que el espíritu santo lo levantan los muertos y que yo soy incapaz de hacer lo que él hizo y que lo hizo en mi a mi favor dios mío en ese momento ocurre algo maravilloso el espíritu santo juan 3 me concede el don de la vida eterna el nuevo nacimiento en ese momento yo veo con ojos espirituales dios mío yo no necesito ir de rodillas a la villa dios mío yo no necesito hacer peregrinaciones para pagar favores yo no necesito de ninguna manera escapularios o rosarios para tener la vida eterna ve ahora que la fe el verdad abrazo la fe y que la salvación me es dada solamente por creer en aquel que no veo físicamente pero que mi espíritu ahora me dice cristo vive que maravilloso esa es la razón de la conversión del apóstol pablo antes llamado saulo antes de su conversión el que era perseguidor en el cual actuó sobre él verdad el espíritu santo actuó con él sobre salvación porque se lo había determinado por esa causa y él vamos a galatas capítulo 1 versículo 15 esto es impresionante eso es hermoso vemos la elección en el en galatas en la vida del apóstol pablo y vamos a ver cómo también era la vida de religiosa del apóstol pablo galatas capítulo 1 versículo 15 fíjense ustedes pablo religiosote pero celoso a más no poder y dicen el versículo 15 del capítulo 1 del libro de los galatas pero cuanto agradó a dios qué maravilloso a dios le plació a dios le plació apartar desde el vientre de mi madre dice pablo y me llamó por su gracia versículo 16 revelar a su hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles y no consulte enseguida con carne y sangre dios mío amados hermanos en la fe este pasaje tan hermoso tan precioso nos está diciendo la elección divina y si leemos romanos capítulo 11 en donde ha desechado dios al pueblo de israel no yo mismo dice pablo yo mismo soy judío entonces mis amados hermanos esa elección es 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 visible y en cuanto a las obras como era el apóstol pablo vayamos a filipenses 3 en el capítulo 3 esta carta muchos lo la llaman la carta del contentamiento la escribe en la cárcel filipenses 3 la escribe en la cárcel donde vivió pobreza extrema donde vivió la soledad física más no espiritual donde vivió completamente problemas de algunos mencionan económicos por supuesto pero que nada de eso lo atormentó pero él escribe a los filipenses estando en la carta las razones por las cuales debe de permanecer un cristiano contento verdad no importando la situación económica no importando la situación de persecución puesto que nosotros no tenemos los ojos en este planeta no somos de acá verdad nuestra ciudadanía está en los cielos y pablo advierte alerta a los filipenses de los falsos maestros de los falsos predicadores y les enseña también diciéndoles saben yo soy celoso pero en cuanto a la salvación por las obras les voy a mencionar lo siguiente y es como él escribe filipenses capítulo 3 dice desde el versículo 1 por lo demás hermanos gozaos en el señor a mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas y para vosotros es seguro versículo 2 habla de los falsos maestros y de los falsos predicadores guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo verdad porque el cuerpo la iglesia es un cuerpo y las falsas doctrinas dividen versículo 3 porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a dios y nos gloriamos en cristo jesús no teniendo confianza en la carne obras externas se refiere aunque yo tengo también de que confiar en la carne versículo 4 parte final si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo más versículo 5 circuncidado al octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreversible pero cuántas cosas versículo 7 eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de cristo voy a volver a releer desde el versículo 5 y nos daremos cuenta como el apóstol pablo está diciendo yo estaba confiadísimo como si fuera una cuenta bancaria que yo iba depositando a través de mis obras obras buenas para tener palomitas en el cielo y después cobrar y decir me merezco el cielo o de alguna manera es manera me estoy flagelando estoy haciendo esto verdad mis sacrificios de pobreza mis sacrificios o mis votos de pobreza no me burlo o mis votos de pureza sexual entre comillas se los ofrezco al señor para salvación nada de eso sirve sirve para una purificación externa que bueno pero pablo está diciendo en el versículo 5 sabes a mí mis papás al octavo día me llevaron a la circuncisión ellos cumplieron y yo estoy cumpliendo además nací en el linaje de israel verdad es el linaje es la nación escogida somos escogidos somos benditos de la tribu de benjamín la tribu de benjamín te acuerdas era la élite el hijo de benjamín era de los es de los amados de aquellos que eran los favoritos por decirlo de esta manera era el privilegiado el que nació ya siendo viejo jacob dios mío esto es maravilloso decía el nombre geográficamente pues nací en esta parte soy judío nombre del linaje de los rey chilio de los benjamitas hebreo de hebreos se refiere a un punto geográfico no se refiere completamente que él se consideraba espiritualmente hebreo y en cuanto a la ley eso sí como decimos como decíamos en algún momento algunos cristianos ahora antes católicos verdad nombre de hueso colorado de hueso colorado a mi virgencita ni me la toque ni me la mencione o yo es porque yo soy de hueso colorado pablo decía eso sabes que en cuanto a la ley híjole fariseo los fariseos haciendo un breve paréntesis surgieron en el periodo del silencio en los 400 años en lo que acababan la quías y mateo verdad entonces en ese periodo de los 400 años del silencio surgió este grupo llamado los fariseos en los cuales eran celosísimos de la ley verdad pero que a más de ellos no permitían algo más de la biblia que es correcto pero empezaron únicamente a tener las cuestiones literales y no espirituales amaban la memorización de la biblia pero no la vivían la gran parte de ellos y de los cuales verdad eran si celosos eran si claro procuraban todo ello pero no buscaban a dios gran parte de ellos al señor de los cuales pablo era un fariseo dice el versículo 6 en cuanto al celo nombre de hueso colorado perseguidor de la iglesia es decir de los cristianos en cuanto a la justicia que es de la ley irrepresible nombre yo cumplía la ley parafraseo nombre cada viernes primero yo le ponía la veladora a la santísima trinidad nombre los miércoles de ceniza en la mañanita ya estaba yo para que me pusieran la ceniza nombre los domingos a las 7 de la mañana ya estaba yo en la misa de las 7 de la mañana y regresaba a las 8 para la siguiente misa hombre adorador decían algunos algunos religiosos del santísimo celosisísimo sinceramente algunos pudieron haber hecho pero sinceramente estaban equivocados pablo estaba diciendo yo era celoso era perseguidor de la iglesia de la justicia de la ley nombre irrepresible pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de cristo versículo 8 del capítulo 3 de filipenses y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura la nueva versión internacional escribe el versículo 8 parte final lo tengo por excremento quiere decir mis amados hermanos que cuando alguien intenta buscar la elección la salvación por mérito propio por esfuerzos propios por méritos únicamente humanos le está diciendo a dios valen más mis obras que lo que hizo cristo en la cruz obtener el sacrificio de cristo en la cruz más las obras porque es decir la salvación está incompleta y pablo está diciendo eso es basura es popó es excremento cómo comparamos las obras externas cómo comparamos los sacrificios humanos las religiones los mandamientos humanos los mandamientos de la santa madre iglesia cómo comparamos todo eso con el único sacrificio expiatorio que lava limpia perdona todos nuestros pecados que es cristo que murió en la cruz amados hermanos en la fe dios actuó sobre sobre el apóstol pablo de forma eficaz en el camino a damasco se narra en hechos capítulo 9 de tal manera que el espíritu santo lo ilumina y él tenía como una cuenta bancaria hago obras hago esto para que cuando llega al cielo me reciban y me digan dice se dice coloquialmente no me reciba san pedro a pásale te estábamos esperando y no es por obras para que nadie se glorie es el sacrificio la muerte del señor jesucristo lo que ha pagado sus pecados mis pecados son los adulterios la fornicación el robo el hurto el engaño la mentira el cohecho a lo que la vida llama pecado que somos merecedores del infierno y muchas veces se cree que porque nosotros donamos un millón de dólares miles de pesos a un ancianato a un asilo le decimos acá en méxico a pues ya la tengo librada no señor la paga del pecado es la muerte la biblia dice no hay justo no hay uno solo no hay quien entienda no hay quien busque de dios todos se afanaron a hacer lo malo solamente hay un solo nombre en que podamos ser salvos es jesucristo nuestro señor él es el camino él es la verdad y él es la vida se le aparece el señor jesucristo a parlo y hay un llamado y sin embargo como ya se hizo notar él no fue rebelde a la visión celestial y creyó hechos 26 19 sólo lo menciono un hombre fíjense ustedes que era celosísimo del evangelio como de la ley verdad de las ordenanzas de la circuncisión tenía permítame la expresión tenía carta licencia para matar a los cristianos las ropas del primer mártir cayeron en sus pies como trofeo parlo mismo escribe a su a su hijo amado timoteo verdad habiendo sido yo blasfemo perseguidor e injuriador fui recibido a misericordia es la misericordia de dios lo que nos concede la salvación es la misericordia de dios lo que nos concede la vida eterna no son nuestros rituales no son las veladoras no son los rosarios no son tampoco los carmas no señor es el sacrificio de cristo en la cruz es la elección soberana de dios es el regalo de dios amado oyente póngale cuidado si yo entonces sé que hay un grupo a los cuales dios eligió para salvación en su misericordia pero si dios es justo ha escogido otro grupo para derramar su juicio sobre ellos ah bueno entonces comamos y bebamos hagamos lo que querramos pues total a uno los eligió para bien para salvación y otros eligió para perdición no mi hijito no mi niño porque la responsabilidad personal nunca queda separada de la elección divina pero no hay duda alguna que dios está eligiendo de entre el pueblo de israel a los que él quiere para que sean salvos que se mantengan permanentemente el remanente escogido por gracia como pablo otros muchos judíos creyeron también formando el remanente que alcanzó la salvación por gracia y es tan hermoso que en los últimos tiempos dios sellará para sí a un remanente especial que la biblia describe en apocalipsis en el capítulo 7 capítulo 7 versículo 1 al 8 que sólo menciono y capítulo 14 versículo 1 al 5 son los 144 mil judíos estos van a estar protegidos del anticristo serán testigos durante esos días de generación de depravación creciente y en este último término verdad este también es un pequeño remanente los 144 mil Pablo nos asegura más adelante en este capítulo de romanos que todo israel será salvo romanos 11 26 mis amados hermanos en la fe vamos a regresarnos a romanos con el siguiente grupo hemos visto el primer grupo en donde dios verdad ha derramado su gracia sobre aquellos en los que ha confiado en el sacrificio de cristo en la cruz les concede el don del arrepentimiento pero hay otro grupo que al principio mencionaba los endurecidos esta palabra endurecido que nosotros vemos en el diccionario griego es la palabra 4 mil 456 y esta palabra 4 mil 456 poros poros una especie de piedra que es una piedra petrificada que se endurece y se traduce esta palabra endurecido como hacerse necio o o tener un encallecimiento hacer necio o encallecimiento embotar endurecer muy bien estos endurecidos son los que se petrifican que se endurecen verdad los que embotan verdad y los que son una especie de piedra pero muy bien notemos la frase los demás fueron endurecidos que vemos en romanos capítulo 11 versículo 6 verdad dice la palabra de dios versículo 7 parte final y los demás fueron endurecidos versículo 7 esta frase nos está enseñando que el mismo dios que elige al remanente a los escogidos endurece al resto oiga oiga como y entonces la voluntad y no que uno tiene el libre albedrío bueno en un tema muy específico que ya mencionamos sobre el libre albedrío en el sentido ese que no existe el libre albedrío para salvación de ninguna manera es una elección soberana el resto que es endurecido se puede traducir los demás fueron endurecidos vale aquí lo dicho en relación con el endurecimiento de faraón Dios confirmó en aquellos a quienes él no ha elegido dentro del pueblo de Israel su dureza personal su estado de rebeldía contra él a lo largo de los siglos ha habido israelitas endurecidos contra Dios que se negaron a creer a las evidencias que Dios presentaba delante de ellos y abandonando el camino que él representaba siguieron endurecidos en su propio camino alejándose de él y la manifestación más clara de esta condición personal de rebeldía es manifestarse contra Dios fue cuando y como el rechazo que le hacen que le hicieron al Mesías enviado por el Padre Celestial no hay corazón más duro encallecido endurecido que de manera voluntaria diga no creo en el Mesías como Jesús a Jesús como el Mesías no creo que Jesús sea el Salvador tu Jesús tu religión ustedes nada más creen en Jesús enséñeme la Nácar Colunga enséñeme la Torre Samad en cualquiera de las versiones que tenemos a nuestro alcance en Latinoamérica que nos enseñe otro nombre en el cual podemos árbolos no hay tal hay un solo nombre en que podemos ser salvos Jesucristo nuestro Señor por esa razón Dios confirmó la dureza de su corazón de manera que dice en el Evangelio de Juan vayamos a Juan capítulo 12 verso 37 Juan 12 verso 37 pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor quien ha creído a nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del Señor por esto no podían creer porque también dijo Isaías dice el versículo 40 cegó los ojos de ellos endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane que les está diciendo que nos está diciendo el Espíritu Santo amados hermanos en la fe el corazón de las personas que renuncian a seguir a Jesucristo o renuncian a aceptar a Jesús como su Salvador personal aunque vean milagros aunque vean apariciones aunque vean que se les aparezca el mismísimo Señor Jesucristo no lo van a creer la gloria de Dios la que se manifestó en Edén esa misma gloria de Dios se manifestó camino al desierto en el pueblo de Dios tuvieron de comer nunca les faltó agua nunca les faltó nada sus vestidos no se envejecieron su calzado nunca se desgastó se manifestó en el tabernáculo apuntando a un edificio el templo que construyó Salomón la gloria de Dios se manifestó el pecado empezó a permear a los sacerdotes el pecado empezó a permear al pueblo de Dios la gloria de Dios se fue yendo paulatinamente de manera lenta la gloria de Dios no se manifestó hasta la presencia del Señor Jesucristo y lo maravilloso la misma gloria de Dios el Dios mismo en carne propia se les apareció y no lo conocieron de la misma manera hoy en este día esa es la fe que nosotros predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor que Dios le levantó de los muertos eres salvo la manera única exclusiva en la cual Dios le concede el don del arrepentimiento es invocar a Jesús que es Jehová es creer que en él hay salvación es que él únicamente puede dar el perdón de los pecados en su muerte que su santo espíritu lo levantó de los muertos y que le ha y que le ha resucitado y a nosotros nos da vida eterna no es por sacrificios no es por obras humanas es exclusivamente por el Señor Jesucristo Dios confirmó la dureza de su corazón la ceguera de su mente quedando incapacitados para creer por su propia condición personal confirmada por Dios lo sorprendente de la gracia divina es que de entre todos estos rebeldes la misericordia alcanza a quienes él escoge y de los que se forma el remanente para que la nación como tal no se extinga y sobre todo porque Dios no desechará a su pueblo queda tiempo queda tiempo segundos quizás segundo minutos en los que usted se deje deje convencer por el Espíritu Santo y vea con ojos espirituales que el único camino para la vida eterna es el Señor Jesucristo la Biblia dice que los borrachos los adúlteros los afeminados los maldicientes los estafadores no heredan el reino de los cielos pero la Biblia dice hay perdón en la sangre de Jesús no quisiera usted recibir a Jesucristo es un regalo es un regalo de salvación es un regalo de vida eterna no es una religión es la vida eterna encarnada en Cristo Jesús y la cual está plasmada en la preciosa Biblia y que le dice quiero entrar en tu corazón vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti nos ponemos en tus manos convencidos en el poder que hay en tu palabra y hoy en esta tarde en este día en este momento te damos gracias porque nos estás mostrando que el único medio la única persona en la cual podemos ser salvos es Jesucristo desde ahí desde su lugar reconozca reconozca que es pecador y junto conmigo dígale Señor y Dios reconozco que soy pecador que la paga del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es la vida eterna hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi salvador personal creo que murió que en ese momento yo me identifico muriendo para el pecado y que su santo espíritu lo levantó de los muertos y me identifico que el Espíritu Santo me concede la vida eterna hoy creo que Jesús es mi salvador personal lo creo con todo mi corazón y lo confieso con mi boca te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús Amén gracias a Dios porque tenemos la Biblia y porque podemos abrirle y que su santo espíritu hable a nuestro corazón y a nuestra vida si usted recibió a Jesucristo como su salvador personal con todo nuestro corazón le felicitamos damos gracias a Dios por este momento porque un pecador se ha arrepentido ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz y ahora es hijo de Dios le invitamos a que se disipule a que busque usted un estudio una iglesia donde se congregue de que no permita que nada le robe la paz puesto que ahora vive el Espíritu Santo en su vida a nombre del doctor Armando Alduzin de todo el cuerpo pastoral de vida nueva para el mundo así como todos los que participamos en este ministerio le damos las gracias que Dios le bendiga que tenga paz